Cambia esta foto, ahi esta no? Ya ahi esta Ay jaja Quiere frisbee Y eso es, y eso es, y eso es Y eso es, y eso es Y eso es, y eso es Eso es Y eso es Y eso es Uy, eso es, muy bien, bravo, suerte, up, suerte, up, muy bien, eso es, bravo, bravo, muy bien, Uy, eso es, es, suerte, suerte, eso es, ui, eso es, suerte, ¡Bala! ¡Ah, eso es!